Tu bandera, tu bandera, es un lampo del cielo Por un bloque, por un bloque de nieve cruzado Y se ven en su fondo sagrado cinco estrellas de pálido azul En tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas pravías oscuras De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda Hay un astro, hay un astro de nítida luz Por guardar ese emblema divino, marcharemos oh patria a la muerte Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor Defendiendo tu santa bandera y en tus pliegues gloriosos cubiertos Serán muchos, Honduras tus muertos, pero todos caerán como honor Tu bandera, tu bandera, es un lampo del cielo Por un bloque, por un bloque de nieve cruzado Y se ven en su fondo sagrado cinco estrellas de pálido azul En tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas pravías oscuras De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda Hay un astro, hay un astro de nítida luz